Ahora si, hola amigos de YouTube, soy SkullionHell y hoy vamos a jugar Resident Evil 2 Remake Están todavía no desesperados Veamos ratito, déjame hacer para mí una cosa Y... Ya, bueno, gracias Bueno, ahora si, estamos listo Gracias, gracias Bueno, no vemos oscura porque... Hemos cambiado totalmente... ...el escenario Y entramos en otro lado Ya, le corren Yo volví, yo volví Bueno, pues también vamos a jugar hoy día Tengo unas grabaciones, pero voy a jugar desde el comienzo, ya A ver... A ver... Aquí te voy a dejar el principio El principio tú siempre juegas con... Con Clar, no, para ver... Ya, al final con Leon Ok... No, 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 no Juro Tienes que empezar a jugar No, 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 no No, no... Dice... Blanco... 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ah, venga. No, escúchame. ¿Qué es el corazón? Vale, se acercó. La pude ver bien. Tenías que haber visto sus ojos, su nariz, toda su cara. Estaba podrida. Parecía un muerto. Un muerto viviente, tío. Es igual que mi mujer. Nunca había visto nada igual. No duermo desde entonces. Vale, calma, tío. Calma. Tú, Pérez, tienes que ser fuerte. ¿Vale? No dejarte llevar por el miedo. Tienes mucha razón. Si te quedas quieto cerca de esas cosas, te hincan el diente. Ah, venga. Estaba interesante. Tengo que dormir. Uy, eso se vio muy realista. No. 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 ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer? Sí, casi estoy. Sabes que estaré bien. Muy bien. Volveré en cuanto encuentre a Gris. Vale, te dejo. Todos creen que voy a tener problemas. ¿Qué? Hola. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? ¿Estás bien? Espera, voy a ver. No, 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 no. ¡No des un paso más! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué demonios te pasa? 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 ¡Vamos! ¡Entra! Agárrate bien ¿Qué está pasando? No lo sé Espero que nos lo expliquen en la comisaría ¿Eres policía? Sí, Leon Kennedy ¿Y tú? Claire Claire Redfield ¿Vives aquí? No Busco a mi hermano También es policía Bueno Me alegro de encontrarte No sé qué pensar de todo esto No 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 Atención a todos los ciudadanos. Debido a la extensión de la epidemia, les aconsejamos que vayan a buscar refugio en la comisaría de Raccoon City. Se les facilitará comida y medicinas a todo el que las necesite. Dios mío, qué desastre. La comisaría no está lejos. Sabrán qué pasa. Sí, pero... ¿Y si estamos solos y no hay supervivientes? No, hay supervivientes. Esto es grande. Tiene que haber. Tendremos que seguir caminando. O corriendo. Tú lo has dicho. Leon, da marcha atrás. ¿Qué? Joder. Lev, sal. ¡Sala, ahora! ¡No puedo! ¡Agárrate! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Qué tal tú? ¡No puedo quedarme! ¡Es peligroso! ¡Joder! ¡Sigue tú! ¡Te veré en la comisaría! ¡Mierda! 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 ¡No puedo quedarme! ¡Debo irme! ¡Parece el fin del mundo! ¡La comisaría! ¡Ya casi estoy! ¡No puedo! ¡A la comisaría! ¡Suscríbete! ¿Hay alguien aquí? Vamos, Chris, ¿dónde estás? Joder, dentro también hay. David, Marvin, ¿me oís? Hay una salida. ¡Está aquí! Enviad refuerzos. Pasillo este. Tengo que ayudarle. No hay ningún sitio. Ah, no, no, no. ¿Por qué? No hay un amigo. No hay un amigo. Como que vas, no hay un amigo. No hay un amigo. ¿Cómo podemos hacer, eso? No hay un amigo. No hay, no hay. Es lo que está aquí. ¡Vamos a abrir! 104 horas de baile. ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no.